¿Quién es Mavier Blanco? Pues, me andan pidiendo que reaccione él. Le pido a mi novia que se ponga la peluca de esquizo y me diga que la vida no es un anime. No, no, cállate, alguien me dice, me manda mensaje, güey, es que le gustas a mi hermanita, y la neta eso está mal, y yo así, güey, nunca va a pasar absolutamente nada, yo ni siquiera te conozco, y te aseguro que no conozco a otra persona, y te aseguro que, si me ha habido personas que me han mandado mensaje en plan de, es que me gusta, sí, esto, y yo así de, sí, lo aprecio mucho, lo agradezco, tengo pareja, y gracias, o sea, muchas gracias. Y si es así, algo así como que, no sé, ya no entra en lo que yo considero mi rango de edad, o sea, digamos que tiene 19 años, le digo, me siento muy agradecido, o sea, me halago, perdón, me halagas, me halagas, pero, la verdad es que hay una diferencia muy amplia de edad, o sea, en el caso de que yo fuera soltero, hay una diferencia muy amplia de edad, entonces, pues, no creo que esto, o sea, en verdad no creo que eso pudiese funcionar, y mil cosas más, en fin, entonces, gracias, te respeto mucho, este, y siento no poderte cumplir, pero, pues, es que no solo se trata de cumplir, esto es más complejo. Gracias. Gracias.